Mire, la escasez de los chips en la industria automotriz ha afectado también a la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Pero, ¿cómo es esto? Bueno, pues resulta que sufrirán los estragos precisamente de este tema porque no van a poder adquirir las camionetas RAM proyectadas para reforzar las labores de patrullaje. Ante esto, la autoridad está buscando otras opciones para entonces verse beneficiados. El gobierno municipal se prepara para la compra de 10 patrullas, sin embargo, en esta ocasión tampoco podrán ser las camionetas RAM que se construyen en la planta Estelantis de Derramadero. El alcalde José María Fraustro Siller confirmó que aún hay problemas para asegurar este tipo de unidades por lo que se volverá a optar por vehículos de otra marca y posiblemente más pequeños. Mundialmente existe el problema de los chips y cuando se pensaba que se iban a resolver inmediatamente no fue así. Se espera que se resuelva hasta el 25. Sin embargo, pues hay algunas marcas que sí lo están trabajando. A lo mejor son más pequeñas, pero dan igual servicio. Hacia finales del año pasado, el municipio de Saltillo adquirió siete automóviles tipo sedán ante la escasez de camionetas en el mercado. Ellos renunciaron que hasta el 2025 van a tener esas drongas de los chips, pero nosotros vamos a comprar de otras porque tenemos o de otro tipo de unidades. El chiste es que sean unidades que sirvan para esto. La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana en la actualidad cuenta con 240 patrullas de las cuales 185 están asignadas a labores preventivas, 20 unidades para el grupo de reacción sureste y 35 a tránsito y vialidad. Con la edición de Isi Ramón, imágenes de Antonio Marínez para Telezócalo Arturo Estrada.